Los profesionales de instituciones sanitarias de la Comunidad Valenciana se han dado cita en el Hospital de Edenia para tratar el gran reto del siglo XXI, la cronicidad de los pacientes. Hoy lo que intentamos es poner en común lo que estamos haciendo en el Departamento de Salud de Edenia respecto a la continuidad asistencial de distintos ámbitos. Para conseguir un fin común, las diferentes áreas de enfermería trabajan codo con codo para dotar de calidad asistencial al enfermo y conseguir que no sea un paciente más, sino un enfermo experto e informado. Atención primaria es el primer eje porque es donde todo ciudadano acude en primer lugar, sea la patología que sea. Hay que darle muchísima más importancia a la gestión de los pacientes crónicos porque no dejan de venir a la puerta de urgencias y desde luego el sitio no es ese. Hay que intentar que el paciente se quede en el domicilio atendido por atención primaria y si precisa más soporte, pues por unidades de hospitalización a domicilio. La formación para todos los profesionales es clave. La formación a nivel de que los profesionales sepan que existen estos programas. Un tipo de hospitalización donde la enfermería con la gestora de casos es el pilar básico. Una vez el paciente está aquí en el hospital y está en disposición de ir a casa, se puede beneficiar para que el paciente tenga asistencia en su domicilio desde la unidad de hospitalización a domicilio. La gestora de casos está avalada por un equipo multidisciplinar donde forman parte los facultativos, atención primaria, hospital de día médico. Hay muchos niveles asistenciales incluidos, pero la gestora, lo que es el papel de la enfermera es la figura clave porque ella es la que se tiene que encargar de gestionar y coordinar todos los recursos para poder dar al final al paciente la asistencia de mayor calidad que podamos ofrecerle. La enfermería, un nexo de unión directo con el paciente y sus cuidadores, en el que la conciliación farmacológica previa a la alta hospitalaria es obligatoria. Una de las cosas que hacemos es una conciliación farmacológica a la alta intentando enseñar al paciente antes previa a la alta cómo, cuándo y cuánto medicación deben de tomar. Pero para un correcto funcionamiento es necesario homogeneizar la cartera de servicios no solo en la Comunidad Valenciana, sino también a nivel estatal. Es muy interesante que desde el Ministerio de Sanidad, desde las distintas comunidades autónomas, se diseñen estrategias comunes. Están trabajando en ello. Un esfuerzo común que conduzca a erradicar la epidemia del siglo XXI. La cronicidad.